Señor Comandante de Alistramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Don Luis Enrique López Maceo, Señor Intendente del Partido Coronel de Marina, Leonardo Rosales, Licenciado Don Mariano Ucet, Señor Comandante de la Aviación Naval, Contraalmirante Don Gustavo Viñale, Señor Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Don Rafael Gerardo Pietro, Señor Comandante de la Infantería de Marina, Contraalmirante Don Bernardo Rosiglia, Señor Director General de Educación de la Armada, Contraalmirante Don Gustavo Iglesias, Representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Señores Invitados Especiales, Autoridades Civiles y Militares, Señores Oficiales Superiores, Jefes y Oficiales, Personal Civil de la Armada, Personal de Policía de Establecimientos Navales, Veteranos de Guerra, Amigos y compañeros de la Promoción 113 de la Escuela Naval Militar, Asociaciones Civiles, Familiares, Señoras y Señores. Hace apenas tres meses nos reunimos en esta misma plaza para conmemorar los primeros 120 años de nuestra querida base naval, concebida estratégicamente por el entonces Teniente de Navío Don Félix Dufour y ejecutada bajo el genio y talento inigualable del ingeniero Don Luis Luis. La cronología histórica en su desarrollo es fascinante y conocida por todos. Esta extraordinaria visión fue consolidando su fisonomía mediante las sucesivas horas de infraestructura realizadas y ha sido testigo principal de las horas más gloriosas de la Armada. Un puerto militar que albergó la quinta flota del mundo, por ejemplo, que ha sido lugar de alistamiento de la flota de mar para zarpar hacia la recuperación de las Islas Malvinas, entre otros innumerables hechos. Vaya mi respeto y reconocimiento a todos los veteranos. Esta situación, evidentemente, Señor Intendente también, la ciudad de Punta Alta no fue ajena. Ha sido toda la comunidad puntaltense la socia principal durante este siglo. Y si rápidamente nos trasladamos al día de hoy, bajo influencia de las diferentes conjunturas nacionales, locales e institucionales, nos alcanza una situación de alerta permanente, de afectación real de la infraestructura de la base. Sin embargo, aquí estamos, 120 años después, seguimos de pie, con espíritu de equipo, hambriento de recursos en todas sus formas, esperanzados en el futuro. Y es aquí donde me quiero detener, porque la figura inmensa de don Luis Luigi opaca el trabajo y la dedicación de los miles de anónimos que nos permitieron llegar hasta este instante. Quiero rendir un pequeño homenaje a todos los militares y civiles que con su aporte nos permitieron celebrar este momento. A todos aquellos que con su esfuerzo cotidiano y vocación de servicio, dieron todo de sí. Aquellos que ante la adversidad supieron convertir las crisis en oportunidades. Aquellos que, de operar en las condiciones más modernas y con gran tecnología, supieron y saben solucionar inconvenientes en forma artesanal. Nuestro personal en la Armada es nuestra mayor virtud. Creo conveniente entonces recordar con respeto a los que ya no están entre nosotros y en representación de todos, mencionar al sargento Ricardo Aniceto Millán, de la Policía de Establecimientos Navales, a los agentes civiles Olga, Mercedes Baygorria, Ángel Mario Chávez, Miguel Ángel Pereira, Guillermo Castro, Luis Alberto Fuentes, Franco Nicolás Núñez y María Luisa San Martín, que nos dejaron durante la presente gestión. Conocer bien el pasado nos posiciona de cara al futuro. Es necesario que confiemos entre nosotros. Es necesario confiar en nosotros mismos. Conocer el pasado y el presente nos permitirá generar los planes estratégicos para abrazar el futuro con optimismo, pero con la solidez del respaldo de la planificación estratégica. Debemos prepararnos para recibir a la flota del futuro en un contexto marítimo mundial dominante y unidos indivisiblemente con la aviación naval y la infantería de marina. Potenciar nuestros talleres, recapacitar nuestro personal, generar oportunidades, convivir con las nuevas tecnologías. Y aquí, señor Intendente, Punta Alta no es ajeno. Les puedo asegurar que podría aburrirlos hablando del futuro. Pero es hora de los agradecimientos. No voy a mencionar la gestión realizada, ya que es tarea de mis superiores. A todo mi personal subordinado, civiles y militares, a mis comandos subordinados, a la policía de establecimientos navales, a mi plana mayor, a mi suboficial de destino, y muy especialmente a mi subjefe, el capitán de Navidad y Ticosi. A todos, por su enorme entrega y profesionalismo, quiero hacer un especial agradecimiento a todo el personal de secretaría y de servicios que me acompañó a mi señora y a mí durante el año pasado. Al señor Intendente de Punta Alta y a todo su equipo, a toda la comunidad puntaltense, por acompañarnos cada vez que lo solicitamos y estar presente en todo momento. Al periodismo local, por su responsabilidad y objetividad en la comunicación, por la difusión seria y responsable de las tareas que realiza la base y la armada en su conjunto. al comando superior y a los comandos, direcciones y jefacturas y a sus tres componentes especialmente. por todas las tareas que realizamos en conjunto y de la manera rápida y ejecutiva que se realizó. A las empresas que nos acompañaron, por estar presentes en todo momento también. A mis compañeros y amigos de la promoción 113, ya son familia mía también. A mi familia, a mis tres pilares, por estar siempre. Esta ceremonia marca la despedida del servicio activo de la Armada. Soy un eterno agradecido, soy un deudor eterno para con la Armada. La Armada me hizo mejor en todo. Me hizo marino, me hizo soldado profesional, me hizo mejor persona. Mi eterna gratitud a todo el personal, sin distensión de grados y jerarquías. Desde el marinero más moderno hasta el jefe de Estado Mayor General de la Armada, que compartieron conmigo mis 37 años de servicio naval. Por último, al señor Capitán D'Angelo, estipado, sabía, nada me pone más triste que entregar la base naval. Nada me pone más triste que dejar el manto de la base naval. Pero nada me pone más feliz de que seas vos quien lo recibas. La Armada designó al mejor timonel para manejar la base y conducir sus hombres. Firme el timón, máquinas adelante y un pie siempre debajo de la piso. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos.